Gloria al Señor, esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco, con un mensaje para la isla de Cuba. Repito, esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco, con un mensaje para la isla de Cuba. Todos sabemos que estamos enfrentando momentos difíciles, momentos apocalípticos, tiempos finales donde la venida del Señor se aproxima con ligereza. Pero estamos viendo los cambios en el clima, estamos viendo actualmente el desenfreno en los terremotos y en muchos temblores de tierra, movimientos telúricos, el bravido del mar, huracanes salvajes destrozando islas. Y la mano del Señor está siendo sentida en muchas islas, en muchos países, en muchas naciones. Estamos viendo un descontrol a nivel climatológico, pero todos nosotros los que le servimos al Señor entendemos que el Señor de alguna manera nos está dando un mensaje de alerta, un mensaje para que el pueblo entienda que Él viene pronto a buscar un pueblo santo, un pueblo que ha mantenido la santidad. Pero en esta ocasión yo quiero dirigirme a la isla de Cuba, ya que por tiempo hemos estado viendo que el Señor ha venido hablando a esta isla. El Señor ha venido hablando a esta isla grande, la mayor de las Antillas mayores, la isla de Cuba. Y por años la isla de Cuba ha sido azotada por una idolatría rampante, por hechicería, brujería, donde se practica diferentes religiones paganas, idolátricas, perversas y diabólicas. Y en esta ocasión nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de mandarle un audio, un mensaje a los cristianos que están en la isla de Cuba, a los cristianos que son gente que buscan al Señor en espíritu y en verdad, para que puedan difundir este mensaje. Vienen momentos duros para la isla de Cuba. Vienen momentos difíciles donde el Señor pondrá su mano poderosa sobre esta isla. Dios estremecerá muchas partes del gobierno. Dios estremecerá la economía. Dios estremecerá la isla de Cuba. La Habana, Cuba sabrá poderoso el Señor lo que es sentir la fuerza y la ira del Dios Todopoderoso. Nosotros enviamos estos videos y estos audios para que la gente se apreciba. Hay un pueblo necio, un pueblo que no escucha la voz de los profetas y los atalayas que Dios ha levantado para este tiempo. Creemos fielmente que es un tiempo donde la iglesia ha enmudecido, un tiempo donde la iglesia teniendo ojo no quiere ver, teniendo oído no quiere oír, teniendo boca no quiere hablar. Pero Dios se ha preservado 7000 rodillas en este último tiempo, en el tiempo final, para él desenmascarar la apostasía, para él hablar abiertamente lo que a Dios no le agrada. Y uno de los áreas que yo quiero tocar en la isla de Cuba, en este audio que usted va a escuchar, vienen momentos trágicos, vienen momentos difíciles, vienen momentos de angustia, vienen momentos de pesar, de calamidad, momentos de muerte, momentos donde la isla será devastada. Nosotros sabemos abiertamente que cosas que pasan en la isla de Cuba se quedan en la isla de Cuba y no salen de allá adentro. Por eso que de Cuba no se sabe mucho. Los cubanos se encargan, gloria al Señor, de que lo que pasa interno en la isla se quede en la isla. Pero sabes una cosa, ellos van a saber, gloria al Señor, cuando Dios ventile abiertamente la corrupción que hay en el gobierno, cuando Dios ventile abiertamente la corrupción que aún hay dentro de pocas iglesias allá en Cuba, Dios sacudirá esta isla. Dios va a barrer con el orgullo, Dios va a barrer con la avaricia, la idolatría, el paganismo religioso, porque muchos cubanos no quieren entender que Dios los está llamando a una vida de santidad, a una vida pura. Pero la gente allá en Cuba, gloria al Señor, se mueve mucho en la idolatría. Dios estremecerá esta isla. El mundo verá, poderoso es el Señor, la miseria de Cuba. El mundo verá la desdicha de Cuba. El mundo verá como la mano del Señor tocará esta isla y muchos se sorprenderán de lo que va a ocurrir con esta isla. Esto es un mensaje de alerta, un mensaje para que los cubanos cristianos que aman a Dios, que viven en Cuba y los que viven en otras partes del mundo, comiencen a aclamar y humillarse por su nación, por su país o sea, por su isla, para que Dios tenga misericordia. Pero creo fielmente que ha llegado el momento de Dios azotar cada país, cada nación, cada isla de acuerdo a su pecado. Y Cuba por años, por años, oye lo bien, ha sido una isla pecadora, una isla que no ha sido muy dada al evangelio glorioso de Jesucristo. Cuba tiene el juicio en sus narices. Cuba tiene la mano de Dios en sus narices y no lo he entendido. La mano de Dios caerá fuertemente sobre esta isla y muchos sabrán que de Dios nadie se puede escapar. Han visto el caos en Venezuela, han visto el caos en muchas naciones. Mi alma adora al Señor. Ustedes también lo verán cara a cara. Ustedes se darán cuenta lo que es burlarse del Espíritu Santo. Dios les da una alerta. Poderoso es el Señor para que se arrepientan, para que se arrepientan de sus malas obras. Mi alma adora al Señor, para que ustedes entiendan que hoy lunes 27, óyelo bien, de agosto del 2018, lunes 27 de agosto del 2018, tú entiendas que el Señor te está hablando. Esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco de la ciudad de Rochester, New York. Pero aquí lo importante no es mi nombre. Aquí lo importante es el nombre sobre todo nombre, el nombre sobre el cual es invocado, el nombre donde se tiene que doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, tengan que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos en tiempos difíciles, Cuba, y tú no te vas a escapar de la mano de Dios. Dios azotará tu isla como nunca antes. Oiga bien, lunes 27 de agosto del 2018, Cuba será devastada. Dios azotará a Cuba, la van a Cuba, la gloria de ustedes. Dios la barrerá, como ha hecho con Puerto Rico, como ha hecho con muchas naciones, como ha hecho con Venezuela. Mi alma ahora el Señor, Dios tocará tu isla. Dios va a tocar a Cuba de una manera terrible. Y muchos entenderán y muchos comprenderán que ustedes ante los ojos y las narices de Dios ustedes apestan a pecado. Dios quiere que ustedes se limpien, que la iglesia cubana, ustedes que viven en Cuba se humillen, busquen la presencia de Dios, porque ciertamente viene mortandad, ciertamente vienen momentos duros, ciertamente vienen momentos difíciles. Y Dios está llamando a los cubanos al arrepentimiento, el comunismo, el gobierno corrupto, asesino de Cuba, poderoso del Señor, entenderán que todos los pecados que ustedes están tapando, Dios los sacará a la luz. Miles morirán, muchos muertos se recogerán. Ustedes por años se han burlado de la palabra de Dios. Han hecho guerra contra el Evangelio de Jesucristo, pero pelearán contra el Cordero y el Condero los vencerá, porque él es el rey de reyes y señor de señores. De la fuerza y de la potencia de Dios, nadie se burla. Ustedes piensan que pueden controlar, que pueden ser independientes y hacer lo que a ustedes les da la gana en su isla, pero el pecado de Cuba ha llegado hasta los ojos de Dios. El pecado de Cuba ha subido y ha llegado al trono del Señor y Dios barrerá con el orgullo, Dios barrerá con su insensatez, con su necedad. Mi alma adora el Señor. Ustedes que piensan que son sabios, se han vuelto sabios y son necios, pero el Señor, gloria al Señor, va a barrer con ustedes. Dios le da una alerta. Hoy lunes 27 de agosto del 2018, desde la ciudad de Nueva York, Rochester, New York, el pastor Ricardo Pacheco les envía un mensaje de alerta, un mensaje de juicio, un mensaje para que ustedes arrepientan y ustedes entiendan que ustedes sin Dios no son nada. Dios en esta hora le está advirtiendo para que la iglesia cubana, oiga bien, la iglesia cubana se arrepienta de sus pecados. La iglesia cubana comienza a interceder por su nación, empieza a interceder por la isla de Cuba, porque Dios ha proclamado juicio contra ustedes. Dios ha proclamado gloria al Señor, poner sus manos de poder sobre ustedes, porque han burlado la vigilancia, porque han burlado a sus profetas, porque han burlado a sus atalayas, porque se han levantado contra la iglesia de Jesucristo. Hay muerte en la olla para los cubanos, mucho pecado oculto, mucha muerte que ha escondido, la corrupción en las familias del gobierno, enriqueciéndose y mucha gente empobreciéndose, enlutando al pobre, al menesteroso, a la viuda, oprimiendo al necesitado. Ustedes piensan que Jehová no los está viendo. Ustedes piensan que el Señor no se está dando de cuenta de sus injusticias, pero hoy, hoy lunes 27 de agosto, el Señor te habla, Cuba, el Señor te habla, presidente, el Señor te habla, comunista, el Señor te habla, tú que piensas que con tu gloria, el Señor soberbia y orgullo y arrogancia, que piensas que eres grande, gloria al Señor, pero el Señor te ve como una persona pequeña, óyelo bien, Dios va a barrer con ese orgullo, Dios barrerá con ese orgullo, tu orgullo, gloria al Señor, Dios lo barrerá, y vienen momentos de luto, momentos de muerte, muchas muertes se derramarán por tus calles, Cuba, Dios estremecerá la isla, viene un juicio desastroso para la isla de Cuba, y el mundo verá tu ruina, el mundo verá tu calamidad, el mundo, gloria al Señor, llorará al ver los muertos incontables, ó Cuba, gloria al Señor, aunque trates de tapar, aunque trates de no dar noticias al mundo, tú serás la noticia del mundo, alerta de parte del Señor para la isla de Cuba, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, mira el mensaje que tú me has dado, en esta hora, Padre, pero también imploro tu misericordia, y tu favor, Dios da la gloria, y yo te pido, Señor, por el pueblo cubano, aquellos justos que guardan tu palabra, esa iglesia que se está guardando para Dios, en medio de este comunismo terrible, mi alma adora al Señor, que hay en Cuba, Señor, yo te pido, Señor amado, que tú te glorifiques, de una manera en especial, Señor, y que tú guardes a los justos, y que tú les des fuerza a los justos, Señor amado, yo te pido, Padre, en esta hora, Señor, que tú tengas misericordia, en el día de tu ira, Señor, oh Padre de la gloria, que tú mires, gloria al Señor, aquel que te agrada, Señor, aleluya, Padre de la gloria, imploramos tu favor, y tu misericordia, Señor amado, en el nombre poderoso, de Jesús, Señor, amén, y amén, así que acuérdate, lunes 27 de agosto del 2018, Pastor Ricardo Pacheco, de la ciudad de Rochester, New York, mensaje para la isla de Cuba, arrepiéntete Cuba, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad. Gracias.